Hay versión doblada y dicen que es mejor. A ver. Hay una versión de eso en japonés. En japonés está. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te quiero ver? ¿Esto es en japonés? A ver. Es un test. Es un test. Pero ¿cuál es la doblada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No lo hagas, Pedro! Lo estoy pasando bien raro ¡No, don't let me go! ¡No, don't let me go! ¡Por todos los acospeños! ¡Y por todos los pobres! ¡No, don't let me go! ¡He metido el miedo a ver! ¡No, don't let me go! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Papitas! Ay, ay, sí, este Capitán Perú Y todos en el chat aplauden, y todos en el chat están aplaudiendo Sí, es cine, es cine Esto sí es cine